La capacidad del cerebro humano de pensar, recordar y resolver problemas ha inspirado a muchos científicos a intentar imitar en una computadora el funcionamiento de este órgano humano. Fue por eso que entre las décadas de los 50 y los 60, distintos científicos comenzaron a investigar cómo aplicar la biología de las redes neuronales del cerebro humano para tratar de crear las primeras máquinas inteligentes. Esta idea tuvo como resultado la creación de las llamadas redes neuronales artificiales, un modelo computacional que se inspiró en la forma en que nuestras neuronas transmiten la información entre ellas a través de una red de nodos interconectados y que es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del machine learning. Las redes neuronales artificiales tienen características propias del cerebro como 1. Aprender, o sea, adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, ejercicio o la experiencia. Y por eso las redes neuronales artificiales pueden cambiar su comportamiento dependiendo del entorno. 2. Generalizar, es decir, extender o ampliar una cosa. Las redes neuronales artificiales generalizan automáticamente debido a su estructura y su naturaleza. 3. Abstraer, o dicho de otro modo, considerar por separado las cualidades de un solo objeto. Los estudios en cuanto a redes neuronales artificiales han incrementado su capacidad por lo que ahora pueden predecir diferentes procesos como los cambios en el clima, los atascos en el tráfico o la eficiencia de un tratamiento médico. También pueden reconocer imágenes o símbolos ya que debido a la cantidad de datos que acumulan son capaces de identificar fotografías, música, audios, videos, de todo. Además, recopilan y analizan información, gestionan y generan datos y son capaces de encontrar patrones para seguirlos. Tal vez ni te has dado cuenta, pero actualmente las redes neuronales artificiales están por todos lados. Se utilizan en el comercio electrónico, por ejemplo, donde los datos que se obtienen mediante las ventas y el comportamiento del cliente son clave para que las redes neuronales puedan mejorar el proceso de una venta en una empresa. Esto se traduce en más ventas, en la generación de ventas cruzadas, en la personalización de los escaparates para sus compradores, en la automatización de los procesos e incluso en la predicción de las necesidades de los usuarios. Sí, 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 tenemos redes neuronales artificiales hasta en la sopa. O bueno, casi casi, porque también están presentes en sistemas de reconocimiento de voz, como los empleados en los altavoces inteligentes de Amazon, Google o Apple, en los vehículos de conducción autónoma de Tesla, en los chatbots, en Siri, en Alexa y hasta en los sistemas de seguridad con el análisis de las imágenes captadas por una cámara de vigilancia. ¿Cómo ves? Los alcances de las redes neuronales artificiales cada vez son más sorprendentes. Y ahora, más que nunca, podemos decir que estamos muy cerca de que una computadora imite casi a la perfección las labores de un órgano tan complejo como lo es el cerebro humano.